Nintendo quiere seguir ganando platita con la nostalgia y te lo contamos en este express Buenísimas noticias para los fanáticos de las clásicas consolas de Nintendo Porque los japoneses reconsideraron la venta solo por este 2017 Ahora el stock de la próxima Super Nintendo Classic Edition se expandirá hasta el próximo año Comenzando su venta el 29 de septiembre Esta incluye nostálgicos títulos como Super Mario World, Super Metroid o The Legend of Zelda A Link to the Past Por otra parte la Nintendo Classic Edition también volverá a fabricarse y venderse durante el 2018 Eso sí, durante la segunda mitad del año La exitosa primera venta de esta pequeña y nostálgica consola de Nintendo Tendrá un regreso que no tiene fecha en específico de reestreno Pero sí esperamos que tenga una mejora con la primera versión Sobre todo por el pequeño problema de los cables cortos en los controles Principal reclamo de los fanáticos La información fue confirmada por la compañía a través de un comunicado y en sus propias redes sociales Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más Todos los días publicadas en omageek.net Chau